El piloto de la Aracha, Daniel Remuñán, pilotando un jacar cross, salzó el domingo con la victoria en la cuarta edición del Rally Miss Concello de Piñor. Logró aventajar en 55 segundos al segundo clasificado, Javier Ramilo, el actual campeón gallego de esta modalidad. La tercera posición y completando el podio de la prueba orensana fue para Adrián Ameal, también pilotando un jacar cross, pero en esta ocasión la diferencia entre ambos no ha llegado a ser ni hasta tres segundos, confirmando la igualdad en la prueba. En cuarta posición y como primer vehículo en la categoría de carrozados, se clasificaron José Fernández y Juan Brun, en esta ocasión pilotando un Ford Fiesta R5. Cedieron un minuto y 13 segundos con respecto al ganador de la prueba.